Por segunda semana consecutiva, la antigua línea de conducción del sistema Xilcaio volvió a averiarse, dejando desabastecido del servicio de agua potable al centro de Tarapoto, barrio Suchiche y parte del barrio Huayco. La ruptura de la vetusta tubería se produjo ayer domingo a la altura del orquidiario Tarapoto, en la carretera que conduce al sector Bocatoma, metros antes de donde se produjo la primera ruptura una semana antes. Ernesto Guillén Chujutalli, responsable de Imagen Institucional de Mapa San Martín, señaló que nuevamente se vieron forzados a trabajar con una sola línea de captación, lo cual hace que el servicio se vea restringido en varios sectores, o en todo caso, el agua no llegue con mucha presión a las viviendas. En tanto, indicó que los trabajos de reparación no se pudieron efectuar ayer debido a las inclemencias del tiempo que jugaron en contra de los intereses de esta empresa. Bueno, el día domingo, este 25 de febrero, se ha reportado la ruptura de la línea de conducción Chilcayo, y esto ha originado que de las dos líneas que tenemos, las líneas paralelas, esté trabajando solamente una línea, y por consiguiente el agua cruda no está llegando en el mismo porcentaje que necesitamos para atender a la zona que se abastece del reservorio de 1.256 y 900 metros cúbicos, efectivamente. Entonces, no se pudo hacer la reparación el día domingo por las instituciones climatológicas, y el día de hoy, lunes, se está realizando este trabajo. El consorcio San Martín es la encargada de reponer válvulas en la línea de conducción, y ellos están haciendo este trabajo, y en ese sentido la línea se ha visto afectada, por lo tanto, se está procediendo a su reparación inmediata. Esto ha originado que algunos sectores de la ciudad de Tarapoto que se abastecen de este reservorio, como es el centro de la ciudad, parte del barrio Huayco, entre Alfonso Ugarte y Martín de Compañón, así como Suchiche y otros puntos más, se vean sin el servicio, o en algunos casos llega el agua, pero sin la presión debida. Como te digo, está trabajando solamente una línea, con lo cual estamos atendiendo lo poco que podemos captar en estos momentos. El funcionario de Mapa señaló que la fuerte presión con la que ingresaba el agua ayer a la planta de captación, tras el aumento del caudal del río, pudo haber originado la ruptura de esta antigua tubería, del cual se sabe, data de hace casi 50 años. Está llegando, salvo que en algunos sectores, pues no, de manera restringida está llegando, ¿no?, con baja presión y en algunos casos de repente no está llegando, ya en horas de la tarde esperamos solucionar este problema para abastecer normalmente. ¿Y cuál de las dos líneas se abrió este rato? La línea antigua. La línea antigua, la misma de la semana pasada. Sí, hace una semana que también he tenido problemas y en ese sentido, este, no, nuestros técnicos están procediendo a su reparación, juntamente con el personal del consorcio San Martín. ¿Esto qué se debió a esta rotura, este, Ernesto? Bueno, no tengo todavía un reporte, pero todo indica, ¿no?, la fuerte presión, ¿no?, que ha venido, ¿no?, de nuestras captaciones, ha hecho que se produzca esta rotura, ¿no?, y como podrás apreciar, el terreno es un poco difícil, no estamos a la espera de la maquinaria pesada para poder realizar la excavación y proceder a la instalación de la nueva tubería. Bueno, en tanto, ¿han avanzado ya con algunos trabajos preliminares con los tubos que van a cambiar? Exactamente, ¿no?, haciendo la, para hacer los empalmes necesarios de la tubería y con eso está avanzando mientras llega la maquinaria.